Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron Ay, ya le gustó y a mí me gusta Música Imaginándote, metiéndome de tojo Preguntándole a Dios el porqué No me levanto tocándote Aquí mirando el reloj Que no para de dar vueltas como yo Y ando por ahí bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando por ahí bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando bien loco Mezclando humo y alcohol Viendo salir el sol Mirando la foto Tú ya en casa con mi chor Regreso ya por favor Que yo te di de todo Y mami me dejaste solo Tú eras mi tesoro Pero ya no brilla el oro En la noche es oro Pero tú no me haces coro Así en por él te adoro Te convertiste en mi vicio Baby te lo meto si me das permiso Quisiera verte aunque sea para por bichón Jalarte por pelo Despeinarte todo Despeteo y chavo pa'l beautichón En ese totito cabe perfecto mi bicho En la G-Wagon ya no estamos pepedichón Los polvos contigo más son especial edition Te lo juro estoy quitado hace tiempo no chicho Esperando a verte Vale la pena esperarte Baby no quiero perderte Estoy peta pa' preñarte Baby comiéndome las luces y to' los pares Vendo whisky fumando hogares Tirando celulares Depresivo al care Buscando una shorty Que el corazón me repare Mami que me ve si me lo pare Pero no hay una que a ti se compare No, 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 no Yo ando por ahí Viviendo en la ciudad Buscando qué hacer Desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y extrañarte se volvió mi diario Y extrañarte se volvió mi diario Para más que la semana Buscando qué haces Tú no estás canadé planets visit ro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.